en este nuevo buen vídeo les voy a enseñar a cómo hacer una o más cuentas de facebook sin número de teléfono fácil y rápido un sencillo paso en la computadora lato o minilato funciona en cualquier computadora porque es a través de una página a través de la página de facebook abajo en la descripción de este vídeo si están en pantalla completa puse la consonante es para salir para salir de pantalla completa luego van abajo a la descripción de este vídeo le dan clic a mostrar más para ver la descripción le voy a dejar el url link o el enlace de esta misma página para que queden su cuenta de facebook fácil y rápido luego que entren a esta página llenan sus datos el nombre el apellido el correo miren aquí yo no tuve que utilizar el número de teléfono o celular en la fecha de nacimiento es bueno que pongan una edad mayor de 18 años y después le dan a registrar y después le dan a registrar y después le dan a registrar y le dan a registrar y le dan con gmail para verificar este nuevo electrónico así es y también para activar la recuperación de ese nuevo electrónico y ya finalmente se creó la cuenta de facebook en la pc o computadora laptop y laptop de forma rápida bien correctamente aquí está no tuve que utilizar el número de teléfono aquí está grabando me gusto poder ayudarles con este tutorial es bueno que comenten que me sirvió que funcionó si funciona para que otra persona también lo vea en el video es bueno que lo compartan que se suscriban a este canal activen la campanita para recibir las notificaciones de los videos que voy a subir que se que le van a gustar son videos parecidos a estos videos tutoriales o intuitivos son muy buenos gracias hasta el próximo nuevo buen video gracias por su atención gracias 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 Gracias.